Muy buenos días y así empezamos otra vez un día de uso, ahora con el Motorola Moto G7 Plus. Me vengo despertando prácticamente, son las 6.37 de la mañana. El equipo lo desconecté hoy a las 6.10, un poquito después. Ahí estarán viendo el screenshot, lo tomé un poquito después porque estaba haciendo otras cosas, se me fue la onda. Pero bueno, 6.37 de la mañana vamos a iniciar este día para ver qué es lo que nos ofrece y ver qué tal nos va. Así que bueno, si te interesa saber qué tal la batería del Moto G7 Plus, quédate en este video y comenzamos. Y ahora sí, espero que estén muy bien. Bienvenidos, ya estoy despierto, ya estoy al 100. Son las 7.17 de la mañana y hoy es el día de uso del Moto G7 Plus. Un equipo que está lleno, lleno de controversia. Por un lado lo quieren, por otro lado lo odian, esperaban más del equipo, bla, bla, bla. Y sí, yo los entiendo a la mayoría de ustedes. Pero tenemos que recordar que el enfoque del Moto G7 Plus está basado en la cámara y en la experiencia multimedia. No está basado en darte una batería de 2, 3 días. Este no es ese tipo de equipo. Así que vamos dejando las especificaciones y todo eso a un lado. Tenemos un Snapdragon 636. Yo sé perfectamente que es un procesador ya antiguo. Pero seamos realistas, la diferencia entre el 660 y el 636 son muy básicas. Si quieren un video donde explique cuáles son las diferencias, digamos que reales, dejen su like, dejen en los comentarios también. Y yo hago el video, pero realmente son muy, muy pocas. Y en realidad no serán tan palpables como en el uso diario. Tenemos 4 GB de memoria RAM. Y claro, lo que sí es palpable es el hecho de que tenemos una batería de 3000 mAh. Y créanme que yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Cuando dicen que 3000 mAh es muy poco, los 4000 hubiese estado fantástico. Pero bueno, en algún lado se tenían que hacer sacrificios para poderte brindar otro tipo de experiencias. Como un altavoz doble. Como una cámara principal estabilizada con una apertura focal 1.7. Como Android Pie desde la caja. Varias cositas que son un poco más enfocadas al apartado multimedia como ya se los había comentado. Entonces, sí, estoy de acuerdo con ustedes. 3000 mAh es muy poco. Y basado en los demás equipos de Motorola y de otras empresas que han tenido 3000 mAh. Yo le estoy dando como vida unas 5, 6 horas y media aproximadamente. No creo que lleguemos a las 7 horas. No creo que lleguemos a las 8 horas como con casi el Motorola One. Pero también tenemos que tomar en cuenta que este equipo tiene esto que está aquí. La pantalla. Que es mucho, mucho más demandante que la del Motorola One. Porque en esta ocasión tenemos una pantalla Full HD Plus. No es una HD Plus normal. Así que tiene más píxeles que mover, más píxeles que encender. Y por eso puede ser que sea menos el tiempo de vida. Además de que llevo 4 días utilizándolo como mi dispositivo principal. Y pues es más o menos el resultado que he estado obteniendo. El día de hoy, como ya saben, lo llevaré un poquito más al extremo. Veremos qué tal. Y pues sí, esa es la introducción. Si ya tienes tiempo viendo los videos, aquí es donde te saltas hasta la siguiente parte del video. Para que te brinques prácticamente el uso de mi teléfono. Voy a dejar por aquí el minuto correcto para que te brinques. Y si eres nuevo y quieres saber cómo es que yo utilizo mis teléfonos. Para que tengas un referente de qué resultados puedes obtener tú. Quédate porque te voy a explicar el uso que le doy. Me considero un usuario medio, medio alto. ¿Por qué? No soy un gamer. Soy una persona que se la pasa pues prácticamente en la calle. O trabajando desde su teléfono. Tengo cuentas de correo electrónico. Tengo 5 en total. Que se están actualizando constantemente. Tengo todos mis servicios siempre activados. Y eso me refiero a Bluetooth, Wi-Fi, localización, GPS. Todo siempre está encendido y activado. Porque a mí no me gusta andar pues pensando. Tengo que prender el Wi-Fi, tengo que prender el Bluetooth, tengo que prenderle la localización. No, me gusta que cuando lo necesite esté disponible, esté encendido. Y no me tenga que preocupar de absolutamente nada. El brillo de mi pantalla siempre, siempre, siempre está en un 70%. Y en estas ocasiones usualmente ese es el rango de mi pantalla, 70%. Pero este equipo me he dado cuenta que no tiene la pantalla más brillante del mercado. Así que usualmente me encuentro poniéndola en un 82%, en un 90%. Pero por cuestiones de relatividad de los videos, lo voy a seguir manteniendo al 70% para ustedes. Ahora, otra cosa muy importante. Todos mis teléfonos siempre, siempre, siempre están en modo vibrador. No me gusta utilizar el modo de sonido. Y por último, las aplicaciones que más utilizo en el día a día son YouTube, Netflix, Spotify. Porque transmito música tanto a mi carro, pero ahorita no la tengo puesta porque pues copyright. Y en mi negocio tengo una bocina de la cual pues también transmito música para tener ambiente. Y perdón por el movimiento, pero esta calle está muy muy fea. Y en este caso en especial la cámara porque también estoy probando el teléfono para hacer el cámara test. Y tardarme lo menos posible. Obviamente pues redes sociales, Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter casi no la utilizo. Pero bueno, todas estas son aplicaciones que utilizo día a día. Son mis estándares para tener mis equipos como a mí me gustan. Y también claro, es para que ustedes tengan mi uso personal como referente. Es decir, tomen todo lo que les dije en consideración. Y vean si su uso es muy parecido al mío. Pero posiblemente tengan el mismo tiempo de batería que yo voy a obtener el día de hoy. Si no, puede que tengan más o puede que tengan menos. Así que tómenlo mucho mucho en cuenta. Y una vez dicho todo esto, ahora sí les damos la bienvenida a los que se saltaron toda la introducción. Ahorita son las 7.27. Voy camino a mi negocio. El teléfono ya vieron lo desconecté a las 6.10 más o menos. Y si antes de arreglarme y de meterme a bañar. Pues estuve papaloteando un rato en YouTube viendo un video. Y ya tengo el 98% de la batería. Nada mal, así que nada alarmante. Así que no se preocupen. Y pues bueno, el día realmente ahorita va empezando. Todavía no podemos decir nada. No podemos contar victoria. Pero al menos iniciamos temprano e iniciamos muy muy bien. Y pues bueno, ahorita voy a estar en mi negocio. Voy a estar trabajando como hasta el mediodía aproximadamente. Tengo que ir a mi casa a hacer unas cosas. Debo ir a comer. Vamos a seguir probando el teléfono. Esperemos que nos dé un muy buen día de uso. Y que les dé un video que les guste a ustedes. Así que bueno, comenzamos con el día. Honestamente no sé qué fue lo que pasó. Me acabo de dar cuenta que estoy dando los updates de la batería. Pero no aparece el tiempo de pantalla encendida. El update anterior, que no lo vieron porque no lo voy a poner aquí en el video. Fue a la 1.22 de la tarde. Y tuve un 58% de batería. Donde pueden estar viendo que las aplicaciones más utilizadas fueron YouTube, Instagram, Spotify. 4 horas y 23 minutos corriendo en segundo plano. WhatsApp y Facebook. Nada mal. Un uso de batería bastante completo. Bastante apegado a lo que yo le estaba pidiendo a este equipo. Ahora, ahorita son las 2 de la tarde con 4 minutos y tengo un 49% de batería. Ahora sí, con 3 horas y 2 minutos de pantalla encendida. Lo cual nos dice, bueno, antes de eso, las aplicaciones más usadas. YouTube, Instagram, la cámara. Porque les dije que estoy haciendo pruebas para el cámara test. Spotify, WhatsApp y Facebook hasta el final. Ahora sí, 3 horas y 2 minutos de pantalla encendida está 100% apegado a lo que les comenté al inicio de este video. Yo le estoy promediando al día unas 6 horas de pantalla encendida. 6 horas y media aproximadamente. Dependiendo del uso que le esté dando. A veces menos, a veces más. Así que, si con el 50% tengo 3 horas y 2 minutos. Las matemáticas nos dicen que podríamos llegar a tener más de 6 horas. Lo cual no está tan mal. Para 3000 mAh, el procesador que tiene, la RAM, la pantalla que tiene, está muy muy bien. 6.2 pulgadas, Full HD+. Creo que está bastante correcto y está, pues, de acuerdo a las normas que usualmente este tipo de baterías nos brindarían. Ahora, otra cosa que les estaba diciendo y que es muy muy interesante y que, pues, se tiene que hablar. Honestamente, se tiene que tocar el tema. Es de este cargador. Ya que muchos dicen, no, que 3000 mAh es muy poquita batería, no me va a alcanzar tú durante todo el día, no sé qué, bla, bla, bla. Tomen en cuenta que en la caja viene incluido un cargador con carga rápida, Turbo Power. Es más, aún más allá de Turbo Power. Porque usualmente nos brindaban 15 watts de potencia para poder cargar nuestro teléfono. Este año Motorola nos da 27 watts. Lo cual se asemeja bastante a esto. Aquí tenemos este cargador que es de Apple, que es el cargador que yo tuve que comprar aparte de 30 watts de potencia para cargar mi iPhone con carga rápida. Este cargador te cuesta $1,600 pesos el cargador y el cable porque es otro cable que se carga mediante USB tipo C. Así que tienes que hacer una inversión doble para poder tener la ventaja del Turbo Power. En este caso no, Motorola te lo brinda en la caja. También es Turbo Power, también es USB tipo C, carga mediante USB tipo C con 27 watts. Lo cual nos prometen ellos que con esta nueva tecnología y con este nuevo cargador incluido en la caja, te puede dar de un 0 a un 100% de batería en menos de una hora. Lo cual honestamente está de locos. Honestamente yo nunca había escuchado una velocidad tan potente más que en los OnePlus. Pero en una marca tan mainstream o tan popular es la primera vez que lo escucho, este tipo de velocidad. Lo cual a mí me pone muy emocionado y me pone muy expectativo poder acabármela, llegar al final del día, llegar al 0% y ponerlo a cargar para cronometrar a ver cuánto tiempo realmente nos puede dar de batería, de 0 a 100, en cuánto tiempo lo hace. Y esto, aunque muchos no lo hablen o que muchos lo critiquen, si eres una persona que tiene muy poco tiempo para cargar su teléfono en el día a día, tú puedes llegar a tu casa y si tienes que salir de rápido, llegas, conectas tu teléfono, 15 minutos, te lavas los dientes, te despabilas un rato en lo que estás arreglándote y arreglas tus cosas, 15 minutitos y tendrás una batería bastante llena para terminar el día con batería de sobra. Cosa que muy pocos lo dicen, cosa que muy pocos lo están comentando. Y esto es a lo que me refiero, son los pequeños detalles lo que hacen la diferencia. Ya veremos qué tal se comporta, ya lo pondremos a prueba. Y si no es así, pues obviamente se los voy a decir. Si no funciona, se los voy a decir. Si es una basura, se los voy a decir. No se preocupen. Así que falta la mitad del día, estamos en la mitad, falta todavía un buen rato y vamos a seguir con este día. Porque si no, nunca vamos a acabar. Ok, es hora del penúltimo update, al parecer, porque ya son las 11 de la noche con 37 minutos y tengo un 11% de batería. Dándome 5 horas y 4 minutos de pantalla encendida, siendo las aplicaciones más utilizadas, obviamente YouTube, Instagram, la cámara, porque les dije que estaría probando para el cámara test, Spotify, WhatsApp y mapas, porque fue a algunos lugares donde estaba un poco de GPS. Así que eso también le hizo drenar un poco de batería. Ahora, como podrán estar viendo, 5 horas y 4 minutos está muy, muy cerca a lo que les predije de cerca de las 6 horas. Falta un 11%, yo creo que sí llego al 0% para probar también la carga rápida, lo cual ahorita me voy a poner a ver unos cuantos videos para drenarlo lo más rápido posible. Y por fin, pues terminar este video. Así que bueno, este es un pequeño update. Vamos a terminar la batería y ahorita regresamos. Y bueno, el momento ha llegado. Ya tenemos el 1%, son las 12 con 42 minutos, menos de 15 minutos de batería según el teléfono y tenemos 6 horas y 1 minuto de pantalla encendida. Si tomamos en cuenta que nos restan aproximadamente 15 minutos, tendríamos 6 horas 15 de pantalla encendida, lo cual pues está dentro del rango que les dije que iba a estar al principio del video. 6 horas, 6 horas y media, dependiendo de las aplicaciones, dependiendo de tu uso, de las mismas. Si no ves videos, obviamente esto es mucho más. Si eres un gamer, eso será mucho menos. Pero nuevamente, esto solamente es un referente para que tú tengas en cuenta tu uso comparado con el mío y veas qué resultados puedes tener. Así que bueno, pues ahorita voy a poner un video rápido de YouTube para dejarlo correr hasta que ya sea el 0% y pues empezar con la carga rápida. Vamos a ver. Listo, pues el teléfono ya se apagó. Y como podrán ver aquí, son las 12.50 de la madrugada, para ser exactos. Y lo voy a conectar a ver qué tal. Listo, iniciamos carga 12.51 de la madrugada. Vamos a ver si antes de la 1.51 está totalmente cargado. Y si es así, créanme que es un gran, gran paso adelante en cuanto a tecnología de carga rápida. Más por el simple y sencillo hecho de que viene incluido en la caja cuando lo compras. Así que bueno, vamos a esperar y vamos a ver los resultados. Ok, ya es la 1.33 minutos. Todavía falta un poco para la 1.50. Pero vamos a ver qué tal va este teléfono cargando. Tenemos ya un 97% de batería recuperada en menos de una hora. Ahora, nuevamente aquí está 1.34 y aquí tenemos el equipo 97% de batería. Vamos a esperar un poquito más, unos minutitos más para ver cuánto podemos recuperar. Le voy a dar hasta la 1.40 a ver qué tal. Y listo, ya es la 1.40 de la mañana. Aquí está el reloj. Y vamos a ver cuánto tenemos en el teléfono. El 100% de batería recuperada en menos de una hora. 50 minutos conectado el teléfono de 0 a 100. Ustedes vieron, inició el conteo a las 12.50. Es la 1.40. Y tenemos ya el 100% de batería. Así que bueno, creo que en este punto del día ya es muy noche. Oye, ya me voy a dormir. Mañana tengo que madrugar otra vez. Pero bueno, creo que ya queda 100% demostrado que esta nueva tecnología de carga súper rápida es muy muy buena en menos de una hora de 0 a 100. Así que imagínate lo que puedo hacer por ti si lo conectas unos 15 minutos, 20 minutos en lo que te arreglas en un tiempo libre. Tendrás pila para el resto del día sin ningún problema. Así que eso creo que a la larga minimiza bastante el pobre uso de la batería en el día a día. Que tengas 5 o 6 horas de pantalla encendida, no te preocupes. 15 minutos, 20 minutos cargando y como si nada hubiese pasado. Así que bueno, pues ese fue mi día de uso con el Moto G7 Plus. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya servido y han resuelto algo de sus dudas. Y pues sí, en resumen, creo que la batería, a pesar de que no es la mejor del mercado, creo que no debe ser un problema que te impida comprar este teléfono. Porque te dan la solución en la caja. Así que bueno, ahora sí me despido. Cuídense y nos vemos en el siguiente. Cuídense.